A ver, Orlandito, ¿cómo nos quedó la comida ahí? ¿Cómo nos quedó esa comida? Pero no me tiré. No me tiré una foto aquí con toda esta pila de calderos ya antes. Ah, pero si no cocinamos, ¿cómo voy a comer? Jaime, ¿cómo cocina Orlando? A las finales nos inspiran a nosotros y nos salimos de la vaca dentro. ¿Eh? Muy bien, ¿ah? ¿Cocina bien? ¿Y Víctor, qué dice? Buenazo. Buenazo. ¿Y Jojito, qué dice? Mael, ¿se te quitó el hambre? ¿Sabías? A ver, Cintia. Y la mía. ¿Está rica la comida? ¿Eh, Maricel? ¿Cómo está la comida? La hice a la carrera. Eso fue de, vaya, estilo de relámpago. Quería poder una sorpresa, Mari. Y entonces, yo esperando que llegaran esta gente para que me ayudaran a ir al mercado. Y al final, nadie llegaba y no fui solo. Llega de tarde, querida.